Miquel Iceta ha sido reelegido este sábado primer secretario del PSC en las elecciones primarias del partido, con un 54% de los votos de los militantes, imponiéndose así la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet en Barcelona, Nuria Parlon. El problema para el nuevo mando del PSOE tras la expulsión de Pedro Sánchez es que el PSC ha dejado de ser un partido fuerte en Cataluña y se ha ido desmoronando en cada cita electoral debido a su deriva hacia posiciones que entre los socialistas andaluces, extremeños, castellano-manchegos o asturianos ven más próximas al nacionalismo que al socialismo. La CUP organiza esta semana la denominada Trovada de Unidad Popular, unas jornadas diseñadas para perfilar su cuerpo ideológico en las que se han planteado, entre otras, la conveniencia de abandonar el euro y su sustitución por una moneda catalana. Las jornadas han abordado todo tipo de aspectos relacionados con la fundación de una nueva república, como los pasos que hay que dar para la ruptura con la legalidad española, sus consecuencias, como afrontar la situación de coexistencia de dos legislaciones tras el no reconocimiento del Estado en las nuevas leyes y el encaje respecto a la Unión Europea. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ya tiene fecha de defunción, diciembre de 2017. Para entonces, y según los cálculos del propio Gobierno en funciones, el déficit acumulado habrá dejado casi vacía la hucha de las pensiones, por lo tanto hará imposible el abono de la paga extra de Navidad. Esto se extrae del plan presupuestario 2017 que el pasado sábado envió el Ejecutivo a Bruselas. Si se confirman estas cifras aportadas por el Ministerio de Economía, que en el caso de 2017 se especifica que son revisiones, se cumpliría lo que en numerosas ocasiones ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que el actual sistema de pensiones no es sostenible. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Bueno, pues nos quedamos pendientes de escuchar a Julián. Yo creo que siento tener que decirte, Nacho, que con la vehemencia con la que defiendes a tu partido, ese es el principio del mal del Partido Socialista. Es decir, no reconocer los errores que hasta ahora va cometiendo el partido elección tras elección, lo que se traduce en menos votos, menos diputados y por lo tanto más daño a España. Yo he dicho aquí 40 veces que a un Partido Socialista fuerte, menos podemistas, menos bolivarianos, menos, mucho más negocio para este país cuando el Partido Socialista sea fuerte, coherente y con sentido común. Lo primero que hay que hacer, yo creo, desde mi punto de vista es elegir una persona que encabece, que capitanee este equipo y que sea un poco el entrenador de un equipo potente. Nosotros estamos nuestro candidato, ya. Un equipo potente que dirija de verdad un partido potente como es el Partido Socialista. Si no, Nacho, terceras elecciones para el Partido Socialista y para España es la muerte del Partido Socialista. Es una metástasis que no os habéis dado cuenta que tenéis. Todavía hay alguna posibilidad de salvarla, no precisamente con terceras elecciones, sino con abstención. Y eso hará grande de nuevo al Partido Socialista. No sé si Fernando quiere también discrepar y así que él pueda dar respuesta a todas las diferencias, que son muchas, ¿eh, Ignacio? Yo de Nacho no tengo por qué discrepar. Yo creo que él lo ha dicho al principio. Dentro del Partido Socialista hay diferentes posiciones. Esa ha sido la grandeza tradicional del Partido Socialista a lo largo de los años. Lo que se está planteando hoy, en el Partido Socialista, no es la primera vez que se plantea. En 1910, y perdonad que me remonte tanto así, cuando se produjo la alianza republicano-socialista, hubo un sector del Partido Socialista que se negaba a aliarse con los republicanos porque decían que eran burgueses con los que no había que aliarse. Al final triunfó la tesis de Pablo Iglesias y, por cierto, eso fue lo que nos llevó a conseguir los primeros diputados y que saliese Pablo Iglesias de diputado. O sea, que ha habido diez años después hubo otro problema serio, que fue la escisión comunista. ¿Por qué? Porque hubo problemas, hubo debate, no sé qué historia, y los comunistas se marcharon. Y hubo muchas escisiones y problemas durante la República porque, entre otras cosas, el Partido Socialista se alió con los partidos burgueses para proclamar la República y defender la República en el año 31, con gente de derecha como Alcalá Zamora o como Miguel Maura, que eran líderes de la derecha y que habían sido ministros con Alfonso XIII. Es decir, que hay que diferenciar las coyunturas y yo creo que esta es una coyuntura de la estrategia y de los objetivos. La estrategia y los objetivos del Partido Socialista deben pasar necesariamente por su reconstrucción, por la reconstrucción de la izquierda, por ofrecer al electorado alternativa a lo que es un gobierno de derechas y por estar con los trabajadores, con las clases medias, eso. Y coyunturalmente, porque este país lo necesita, pues evidentemente habrá que optar por la abstención porque no hay otra opción, nos guste o no nos guste. Y yo sé que hay muchos compañeros de mi partido que no les gustará lo que digo. Pero además, Fernando, si es que la oposición en este país es muy importante y el papel que juega es trascendental y mucho más cuando estamos hablando de un gobierno que no va a ostentar una mayoría absoluta. Por eso decía antes... Y hace falta una buena oposición. Por eso decía antes que el Partido Popular va a perder la gran oportunidad de encabezar un proceso de reforma si lo encabeza Rajoy. Porque este gobierno, si quiere perdurar, necesita pactar y pactar muchísimas cosas. Pero pactar con todos. Es decir, hay que dar una solución al tema de la corrupción, hay que dar una solución al problema de la integración de España en Cataluña, hay que dar una solución al problema de la educación, hay que dar una solución al problema de las pensiones del que hablábamos antes. Todas esas cosas hay que hacerlas. Pero yo me pregunto, ¿es Rajoy la persona adecuada para encabezar las reformas que este país necesita? No. Ese es el gran problema. Ignacio. Yo retomando mis argumentos con respecto a las terceras elecciones y el no a Rajoy, creo que el Partido Socialista no ha perdido, como decía César, que este secretario general ha sido el que más ha perdido las elecciones. Yo no voté a Pedro Sánchez, yo voté a José Antonio Pérez Tapias. Y el Partido Socialista está perdiendo desde el año 1991. Perdimos cinco grandes capitales y hemos ido perdiendo poco a poco. Pero lo fundamental es esa crisis que tenemos a nivel de socialdemocracia a nivel Europa. Fundamentalmente porque hemos hecho una política liberal y hemos abandonado la palabra trabajador, la palabra social. Esa es la que hemos abandonado. Y eso es lo que nos está demandando la sociedad. Hay que recuperar el espíritu del año 1979. Eso es lo que nos están demandando. Fundamentalmente por una cuestión. Porque las personas que tienen hoy 50 años no han votado la Constitución. Por eso hay que hacer una reforma constitucional. Porque las personas que hoy votaron la Constitución, dos terceras partes han fallecido. Por eso hay que hacer una reforma del sistema. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que debemos de cambiar. Y esto, queramos o no queramos, tenemos que aceptar la biodiversidad. Tenemos que aceptar la diversidad, igual que hemos aceptado la pluralidad dentro del propio Parlamento. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy en día, el único partido que lo puede hacer es recuperando otra vez la ideología del Partido Socialista, es el Partido Socialista Obrero Español. Y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Nos están metiendo en la política del miedo. Se ha acabado el comunismo. El comunismo ha desaparecido. Ha caído el muro de Berlín. Ha caído el pacto de Varsovia. Vamos a olvidarnos. Y como aquí, anteriormente lo he dicho, aquí no hay ningún partido inconstitucional. En las Cortes están representados todos los partidos constitucionalistas. Tiene razón. Es anticonstitucional, que es diferente. Anticonstitucional y eso lo son. Todos los partidos que hay son constitucionalistas como consecuencia que están en el Parlamento representados. A mí no me gusta que esté Bildu, pero lo tengo que aceptar. Porque así está reconocido. Bien, bueno, tenemos que avanzar. Señores, se reafirma en su posición y hay que respetarlo, que para eso también aquí representamos esa pluralidad ideológica. En otras cosas creo que no tiene... Venga, pero muy rápido, Fernando, que tenemos que... Que no es a Cataluña, no va a contar una polémica. No, no, no. No es el argumento este de la Constitución. Yo no creo que las constituciones haya que reformarlas simplemente... Cada generación. No, no. Por cada generación. Los americanos, Estados Unidos, hace más de 200 años que aprobó su Constitución. Creo que son 27 enmiendas las que se han hecho a lo largo del tiempo. Y desde luego, nadie de los que vive hoy en Estados Unidos votó o estuvo en la proclamación de la Constitución de los Estados Unidos. Claro que sí. Las constituciones se cambian cuando dejan de ser útiles. No porque cambien una generación. Y es evidentemente la sociedad la que determina... Bueno, has contestado tú por todos. Que hay que cambiar la Constitución. Posiblemente hay que cambiar... Y añadir solamente un dato, sin irnos tan lejos. En nuestro país nos remontamos a la predecesora de nuestra actual Constitución del 78, la de 1812. ¿Cuánto tiempo perduró? Todas las reformas constitucionales en España siempre han acabado en guerras civiles. La única que no ha habido reformas ha sido la de ahora del 78. Ahí está el artículo 135, que no ha habido una vida nada. Bueno, yo creo que hay que modificar la Constitución. Las afirmaciones no son así, Ignacio. No puedes decir que las constituciones han terminado en guerras civiles. No. Todas han sido en guerras. Pero voy a repetir, esta Constitución, pertenecemos a la Comunidad Econelopea, prima la Constitución de la Comunidad Econelopea. Y tenemos que adaptarnos. No, 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 disculpa. La carta magna en este país... Tú eres abogado, Ignacio, por favor. Es que vas contra tus propias máximas. Prima la Constitución Europea sobre igual que las directivas primas o la de la Constitución. No, perdón. En nuestra legislación estatal la carta magna es la Constitución Europea. Digo, la Constitución Española. Prima la directiva. Económicamente, ¿cuál es el camino que hay que tomar por la unidad europea? Pero la Constitución de cada país es la Constitución, no, la que se maneja el pueblo en su país. Eso es una cosa diferente a que prevalezca. Claro, por favor, Ignacio, a ver, en orden, en orden. Pero no porque haya gente que no la votas en su día. Vale, de acuerdo. Vale, pues la gente que no la votó en su día va a aportar cosas para hacer una Constitución nueva. Y perdonadme. Pero no por eso hay que cambiarla. Y se cambia cuando ya no tiene la utilidad de tenía. Perdón, hay cuatro abogados en este plato, casi cinco. No puedes afirmar que una legislación internacional europea puede prevalecer en nuestro territorio a la Constitución. Ignacio. El derecho comunitario prima sobre el derecho del lugar. Las directivas, la gente le impone en Europa y tiene que traerla. Pero no frente a la Constitución, que estamos hablando de la ley máxima en este país que no puede contradecirse. La ley de ley. La ley de ley, de acuerdo. Exacto. Bueno, pues bien. Pero si tenemos la Constitución europea, que es federalista, únicamente tenemos que adaptar la Constitución española a la línea. Otra cosa es adaptar y diferente es priorizar. Hay que modificarlo. Es distinto. Tenemos una cámara alta que no sirve para nada. Pero no podemos confundir a nuestros espectadores, Ignacio. Ellos a lo mejor no son juristas, no podemos confundir con afirmaciones, por cierto, tan serias como la que tú has hecho. Bueno, vamos a avanzar. Miedo me da. Nos vamos a hablar del PSC, porque esto no ha hecho más que empezar. Miquel Iceta ha sido reelegido, como saben ya, como primer secretario del PSC con un 54% de los votos. Recuerden. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, revalidará el cargo tras proclamarse vencedor de las primarias del partido, con el 54,14% de los votos. De esta manera se ha impuesto a su única rival, la número dos del partido y alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Nuria Parlón, que ha logrado el 45,86% de los apoyos. Una votación ajustada en la que Miquel Iceta ha conseguido 4.889 votos y Parlón 4.141, registrándose un total de 9.031 papeletas. El cambio suave del partido, que defendía Iceta, se ha impuesto a la renovación profunda que prometía Parlón, y la militancia ha premiado su solvencia y su tarea para estabilizar el PSC en un momento de caída libre electoral. El líder catalán continúa teniendo claro que los diputados del PSC en el Congreso votarán no a Rajoy, aunque ello suponga romper la disciplina de voto del PSOE. Una victoria a la Diceta que Pedro Sánchez ha aprovechado para lanzar este mensaje en Twitter, en el que ha felicitado al líder catalán y a su oponente, y ha demostrado su orgullo de ser socialista. El mando del PSOE ya ha manifestado su inquietud, su preocupación ante el rumbo que ya está sembrando el PSOE de Cataluña. Yo no me quiero hacer eco, porque hoy el ambiente está muy tenso, de algunas declaraciones que hemos reproducido de manera textual en los vídeos de contextualización. Y de alguna manera se ha llegado a hablar de una deriva muy extremista y radical por parte del PSC, y por supuesto en este sentido, contraria a la ideología del PSOE. En este aspecto, ¿estáis de acuerdo cómo veis esta situación? ¿De qué manera está incidiendo ahora mismo todo lo que ocurre en el PSC al PSOE, en un momento en el que todos reconocemos que no atraviesa su momento más sólido? Empezamos por quien quiera. No, casi que tú descansa un poco y reflexiona. Y después cuando pienses te damos la palabra. En Cataluña se ve, en la evolución del PSOE de Cataluña, las contradicciones internas del socialismo español, y por eso ha ido cayendo de una forma muy significativa. Yo he manifestado alguna vez, y siento si soy reiterativo, yo creo que los dos grandes partidos nacionales tienen un grave problema en Cataluña y en el País Vasco, porque no se saben escuchar. Ahí hago fallo de comunicación. Pero particularmente el PSOE, que fue el partido mayoritario en Cataluña, que ahora mismo sea un partido que está relegado al tercero, incluso puede terminar quedando en el cuarto puesto, pues pone de relieve que no hay un liderazgo, que no hay unas ideas claras, que no sabe cuál es su camino, que no sabe cuáles son los fundamentos que debían de servirle a la hora de presentarse a la ciudadanía, y por eso va de capa a caída. Entonces yo veo IZ. Y uno dice, bueno, ¿y IZ dónde está en todo esto? Yo conozco Cataluña, porque afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, yo he vivido muchísimos años en Cataluña, parlo una miqueta al catalán, yo tengo excelentes amigos y voy constantemente a Cataluña. Y el electorado mayoritario que viene a tener el PSOE, que es la parte del extrarradio que hay en Barcelona, pues estos señores no son independentistas o electorados que no son independentistas ni de lejos. Y cuando ha empezado esa deriva, no es una deriva, sino que esa ambigüedad, pactando con Esquerra Republicana, pactando con grupos radicales independentistas, incluso llegando a gobernar con ellos en Cataluña, esa gente ha terminado recalando en Ciudadanos. La gente piensa que Ciudadanos recibe cuadros y recibe votantes del PP. En el caso de Cataluña, no. En el caso de Cataluña viene muchísima gente del PSOE, muchísima gente del PSOE. El PP se ha mantenido más o menos en su línea. El PSOE es el que se ha caído y Ciudadanos es el que ha recogido un poco ese sentimiento. Creo que en Cataluña, y el señor IZ, y la dirección del Partido Socialista, catalán, porque en realidad no es PSOE, es el Partido Socialista catalán, que luego está en su federación con el PSOE, deberían de clarificar cuál es exactamente el lugar donde le corresponde y que su electorado no ande despistado porque no sabe muy bien dónde situarlo. Perdona, nuestro realizador, me estaba dando tiempo, no he podido escucharle. Richi, por favor. Bien, vamos a ir muy ágiles en este aspecto porque sí nos vamos a detener en algo que me parece realmente grave, que ha acontecido, como sabéis, en Navarre, que además ya por implicaciones personales os voy a rogar que dediquemos el tiempo que merece. Así que, por favor, si podéis sintetizar sobre este asunto, luego en el apartado próximo en el que volveremos a Cataluña tendremos opción de ampliarlo si lo creéis oportuno. Julián. Yo diría que el PSOE se hará grande en Cataluña cuando sea realmente el PSOE, es decir, esta persona que lidera el PSOE, y me dirijo a ti, Nacho, porque seguro que es colega tuyo, que lidera el PSOE en Cataluña, lo que debe hacer por dignidad es marcharse a su casa, sinceramente. Su representante, que era Pedro Sánchez, ha tenido que demitir forzosamente, por lo tanto, él, por dignidad, por coherencia, debería, sinceramente, desde mi punto de vista, marcharse. El PSOE tiene que empezar a hacerse grande en Cataluña cuando sea de verdad Partido Socialista Obrero Español. Se deje de derivas independentistas, se deje de socios raros como los que tienen en Badalona, se deje de socios raros cuando realmente pacte con Partido Constitucionalista, que debería ser por renésima vez el Partido Popular. César, creo, también, ¿verdad? Querías intervenir. Quería decir que el Partido Socialista de Cataluña siempre, siempre, no de ahora, siempre ha dado mucha caña y muchos palos al PSOE en Madrid, siempre, por sistema. ¿Por qué? Pues porque yo creo que al final el objetivo que tiene esta gente es la de independizarse del PSOE español y ser una federación única en Cataluña. Quizá lo más grave, César, ya no es eso siquiera, el que exista una escisión, sino en la radicalización que se está manifestando por parte del PSC y la unión a otros partidos regionales diferentes al Partido Socialista General. Creo que ese es el camino que utiliza justamente para que tú y yo estemos comentando este tema y el resto de compañeros. Si esta gente ya tenía un pacto firmado con los independentistas, con la CUP, con el Just Pershing, y con las mareas, y con los etarras, y con todo el mundo, para ser presidente... ¿Has pasado por el acuerdo? No, pero escucha, en Ferraz saben perfectamente que Pedro Sánchez tenía un acuerdo pactado con el PSC, movilizado por IZ, que ha sido la piedra angular de Sánchez, para pactar con el Just Pershing, que luego éste salió en plan de cachondeo a la televisión. Yo no me he escondido, o incluso también el presidente de Cataluña, el Puigdemont, yo no me he escondido en una habitación oscura con Pedro Sánchez y tal y igual, pero da igual lo que digas, tío, lo que está clarísimo es que la única forma que tenías de formar gobierno y ser presidente de Pedro Sánchez era uniendo a todo el resto de las formas políticas, incluidas los independentistas. Bien. Nos vamos a... Si solamente... Si solamente le he dicho que te has pasado cuando en el SAC comete los etarras. Bueno, ya, hombre, yo creo que ya, César... Ahora vamos a hablar de un tema de Navarra, de la policía, de la obra civil, perdóname, y vais a ver... Pero en el tema... Bien, pero ahí seamos justos, no vamos a asociar lo que vamos a comentar ahora acontecido en Navarra con el PSC. Bueno, no hay la firma de un socialista, ¿eh? Pero en el tema... De un socialista, no de un socialista. Yo, mi esperanza es que no es una firma del PSC. En mi casa se firma lo que yo digo. Bueno, aquí nuestros representantes nos han reconocido que no es así en el Partido Socialista. Bueno, vamos a ello. Ya que estamos haciendo constantes alusiones, entiendo que todos compartimos un interés, espero también ustedes, en abordar lo que ha ocurrido en Navarra. Lo que se podría haber quedado en otro desgraciado acontecimiento, que es la brutal agresión que se ha llevado a cabo sobre dos guardias civiles en el municipio de Alsasua, ya ha trascendido quizá por otras connotaciones. Una, y muy importante, el ayuntamiento no ha condenado dicha agresión. Creo que también es importante recordar en qué situación se encontraban en cuanto al servicio se refiere estos dos guardias civiles. La esperanza que nos puede quedar a todos los españoles de bien, y aunque parezca muy rancia la afirmación, creo que de vez en cuando hay que recordarla, es que sí ha habido, a lo largo de todo el territorio, muchas movilizaciones apoyando al cuerpo de la Guardia Civil y haciéndolo, por tanto, extensible al resto de las fuerzas de seguridad. Vamos a recordarlo y lo comentamos. La agresión sufrida el pasado sábado por dos guardias civiles en Alsasua está más cerca del delito de odio que de la cale borroca. Así lo ha trasladado hoy el ministro del Interior, quien ha asegurado en una entrevista en Televisión Española que encaja en la definición de delito de odio tal y como está tipificado en el Código Penal. Al parecer, en algunas localidades del País Vasco y Navarra, existe un odio hacia la Guardia Civil, y según ha apuntado el ministro, Alsasua no es de las localidades donde el cuerpo es más querido. A esto se une que, aunque sigan produciéndose hechos puntuales o aislados, según Interior, la cale borroca ha pasado a la historia con la derrota de ETA. Y es que apunta que, aunque ETA esté aniquilada policialmente y hace cinco años que anunció el cese de la violencia, 42 años de terrorismo no se curan de la noche a la mañana. Este jueves, el juez dejó en libertad con cargos a los dos únicos detenidos por la agresión de los dos guardias civiles, imputándoles delitos de lesiones y atentado a la autoridad. Mientras tanto, continúan las concentraciones en numerosos lugares de España para condenar estos actos. Y va algún dato más, compañeros, quizá que desconozcáis, incluso vosotros. Y es que mientras que la única realidad es que estos dos guardias civiles a día de hoy todavía no han podido recobrar su vida normal, ya hay algunos vecinos de Alsasua que persisten en defender que se trataba de una pelea de bar. En el momento en el que se produce un altercado, y no lo olvidemos, entre la autoridad y las fuerzas que nos representan contra, vamos a llamarlos fantasmas de Caleborroca, por no hacer alusión directa al colectivo del que se trata, ya no podemos, creo, etiquetar este enfrentamiento en una pelea de bar. Pero ya el colmo llega cuando publicaciones, ya no solamente desde el punto de vista moral muy cuestionable, sino desde el punto de vista legal, y voy a hacer una alusión directa, ya que ellos lo han hecho público y lo han difundido por redes sociales, Ecorepública, Ecorepublicana se llama así, un diario que defiende la estructura republicana de nuestro país, que lleva además como logo la bandera republicana, ha insistido en darle la vuelta al acontecimiento y casi colocar a los guardias civiles como agresores e invasores dentro del municipio. Si ya todo esto se le suma, que con el silencio del ayuntamiento y con la no condena de lo ocurrido, de alguna manera debemos todos deducir y entender que si no se apoya directamente, por lo menos no se está defendiendo, a mí me parece gravísimo. Todo esto ya creo que se sale de lo que puede ser, y ya para mí es demasiado relevante, una agresión a nuestros cuerpos de seguridad. Ya estamos hablando de connotaciones políticas, estamos hablando de connotaciones ideológicas, y estamos hablando de unas tergiversaciones torticeras, y permítanme ya la expresión, por dura que sea, a conveniencia de la defensa de determinadas ideologías, que a día de hoy, no olvidemos, pueden tener sus seguidores, pero no tienen cabida en nuestra Constitución. Ya instrumentalizar la agresión injustificable a dos guardias civiles, para intentar encontrar un suelo, un argumento, y por tanto una defensa de lo que ellos quieren imponer, una república frente a nuestro sistema, me parece ya que no tiene nombre. Dicho lo cual, como yo esto lo he vivido muy de cerca, y además mi relación es muy próxima con estos temas, sinceramente me indigna, me entristece, me avergüenza y me preocupa. Compañeros. Ayer yo desayunaba en la Guardia Civil de aquí de Toledo, como hago muchas veces durante el año, pasé el día del Pilar en el cuartel de la Guardia Civil de aquí de Toledo del Rey, tomándome un vino que preparaban las mujeres de los guardias civiles aquí en Olías, un vino sencillo, digno, y pasamos un rato muy agradable, sinceramente. Yo tengo un respeto absoluto por la Guardia Civil, tengo una devoción por la Guardia Civil al máximo nivel, me parece que los personajes que han atacado a estos dos guardias civiles son unos cobardes malnacidos y no se merecen ni el más mínimo minuto en este país. Deberíamos echarlos a patadas de Alsasua, de España, pero por la puerta grande. Es insoportable pensar que ETA no ha terminado todavía, ETA no mata, pero ETA sigue viva. ETA sigue coleando, ETA sigue teniendo zulos, ETA sigue teniendo bandas de vándalos, como esos tiparracos que de 50 en 50 son capaces de pegar a dos señoras y a dos señores que están tomándose una copa tranquilamente. Es inadmisible que el cuerpo de justicia de este país, con el ministro a la cabeza, con el presidente de la cabeza, no dé un escarmiento a esos 20, 50 tíos radical. De verdad, es un horror tener que soportar que estos perros sigan atacando a la Guardia Civil a traición. El escarmiento le darán cuando se lleve a cabo el procedimiento. Si lo que teníamos que hacer era llevar 55, no, 500 tíos a por ellos. Vamos a ver, yo estoy en contra de la actuación de esta gente, que efectivamente son unos cobardes, 50 personas contra dos. Esos son los gudaris, esos son los famosos soldados vascos, que son todos unos cobardes, pero yo creo que para eso estamos en un Estado de Derecho y en el imperio de la ley. Si no lo saltamos como se lo saltan ellos, no va a haber diferencia entre unos y otros. No, no, pero estamos hablando de que sea justicia, pero por supuesto que sea efectiva. Yo aquí alusiono a las connotaciones políticas, por ejemplo, que estos señores al menos, que han tenido que pasar por lo que han pasado, han sufrido lo que han sufrido, que no olvidemos que no ha sido un atentado personal contra dos Guardias Civiles, ha sido un atentado contra efectivamente la institución que representan y por tanto contra todos los españoles. Yo estoy de acuerdo. Dicho lo cual, ¿que un ayuntamiento con un edil electo al frente no de un paso adelante condene y apoye? Mira, mientras no olviden el pasado, porque esta gente tiene por su pasado la historia muy clavada de que la Guardia Civil para ellos, en la época pretérita, fueron para ellos el diablo. Miren ustedes que estamos en el siglo XXI, que estamos en la España constitucional, que la Guardia Civil tiene unas misiones que las cumplen, que como decían en las noticias, que uno de los agredidos fue una persona que estuvo rescatada. Rescatada, efectivamente por ellos. O sea, que son personas que incluso arreglan su vida por ellos. Que hay que olvidar ese pasado, que hay que crear un presente y un futuro. A la vuelta continuamos, señores, unos minutos.